Música Módulo académico de aprendizaje Industria 4.0 Unidad Didáctica 1 Introducción y proyección de la Industria 4.0 Hoy en día, la tecnología ha llegado a facilitar muchas áreas dentro de una cadena productiva y a medida que ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que realmente surgen soluciones de acuerdo a las necesidades en cualquier campo, dentro de una compañía y en cualquier tipo de economía. Es evidente que las necesidades del ser humano mueven o motivan a los grupos especializados con el fin de darle solución o, en su defecto, optimizar una serie de procesos que en algún tiempo parecían solo realizarse de una forma. Por tal razón, la Industria 4.0 surge con una gran cantidad de soluciones y apuntando a variados frentes que beneficien la productividad de los seres humanos. Por tanto, es tarea de esta unidad evidenciar los cambios que permitieron avanzar en la creación y consolidación de la Industria 4.0 para el beneficio de áreas productivas. La Cuarta Revolución Industrial habla de las tecnologías y herramientas como, por ejemplo, dispositivos móviles inteligentes, plataformas IoT, tecnologías de geolocalización, interfaces humanas avanzadas, impresión 3D, sensores inteligentes, Big Data y algoritmos avanzados, realidad aumentada, cómputo en la nube, la nano y biotecnología o la computación cuántica, entre otras. La Industria 4.0 no solo afectará los procesos de fabricación y operación, sino que impactará todas las industrias y sectores, incluso afectará la manera en que los clientes se relacionan con los proveedores y las experiencias que esperan tener mientras interactúan con los comercios. También podría generar cambios en la fuerza laboral, lo que requeriría nuevas capacidades y roles debido a que es un mundo multidisciplinario. Además de ello, una de las primeras derivadas de la digitalización de los procesos industriales será el impacto de los recursos humanos. Las personas serán centrales en la nueva revolución industrial, pero tendrá que cambiar el modelo clásico de trabajo fabril. La Industria 4.0, además de requerir de perfiles distintos, exigirá otras dinámicas, otros horarios y distintas prioridades. Siga detalladamente las instrucciones que encontrará en el curso, los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía y complemento para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas. La Industria 4.0, además de requerir de perfiles modalidad. La Industria 4.0, además de requerir de perfiles